Bueno, efectivamente, en la calle de Seguro Social, lo que respecta a lo referente con la Junta Erectiva, nosotros creemos que entre toda esa gama de problemas que tiene la Caja de Seguro Social, podríamos decir que una de ellas es el nombramiento del nuevo director de la Caja de Seguro Social, ya que por el incidente que metió uno de los participantes, Villalaz, la Corte Suprema no falló a favor de la Junta, entonces ahora tiene que llevarse el listado completo de los participantes para que el presidente escoja el nuevo director, cosa que es preocupante toda vez que la Junta Erectiva, a pesar de que llegó hasta el final, en las entrevistas y todo lo relacionado con esta escogencia, finalizamos con cinco entrevistados, pero ahora vemos que se va a escoger de todos los participantes, y eso puede traer como consecuencia que no sea de los que nosotros creíamos que en su mejor momento, por la ponderación de puntos, podrían ser. Así es que ahora no está definido si es uno de esos o otro. El problema fundamental es que se escoja una persona que tenga afinidad a los partidos políticos, afinidad al presidente de la República, y que en vez de ir en función de corregir la problemática de la Caja de Seguro Social, vaya en función de rendirle honores o favores a quien lo nombre en su momento. También nos preocupa que en los últimos días, la última semana, se viene tratando de impulsar con fuerza la aprobación de proyectos millonarios, de los cuales muchos no cuentan con el sustento legal para nosotros, el sustento de prioridad hacia la clase asegurada, y creemos que esto no debe verse como un proyecto económico, sino como un proyecto de vida para la clase asegurada. Entre esos proyectos tenemos como el del Hospital Panamá Norte, de 170 millones de dólares, no tanto porque no sea prioridad, porque nosotros creemos que las unidades ejecutoras, las instalaciones de salud de primero, segundo y tercer grado, deben de existir. Pero en este caso del Hospital Panamá Norte, tiene que va a ocupar tres fincas de las cuales las tres tienen procesos, están hipotecadas. Entonces no se trata de venir aquí a pagarle la deuda a un par de millonarios más y que la Caja de Seguro Social quede pagando la hipoteca de esto y quede pagando de los recursos de la clase asegurada un hospital que nosotros creemos que de repente no llena las expectativas. ¿Por qué? Porque creemos que debe de mejor, de invertirse esa millonada ya, actualizar, modernizar o equipar las instalaciones de salud que tenemos hoy, como el complejo metropolitano, las policlínicas adyacentes a esa área. Aquí en Villa Ocho tenemos una policlínica o un LAPS, creo, que tiene buen terreno, eso debe acondicionarse, ampliarse y sería un costo menor en millones y que puede dar una atención a esas personas, porque hoy por hoy nosotros encontramos unidades ejecutoras aquí en la urbe capitalina que no tiene farmacéuticos, que no tiene especialistas de la medicina. Entonces, ¿cómo vamos a tener un hospital de tercer nivel si no tenemos el recurso humano, no tenemos los insumos, no tenemos todo lo necesario, la logística para mantener un hospital de esta magnitud? Entonces, nosotros creemos que eso debe verse con pinza, no es gastar, despilfarrar el dinero de la clase asegurada. Entonces, creemos que también las ambulancias, se aprobó en días pasados un traslado de partida por 7 millones para la compra de ambulancias y esperamos que eso se dé, porque nosotros no estamos de acuerdo con el alquiler y arrendamiento, porque eso es seguir llevando todas las cuestiones de la Caja del Seguro Social a una externalización y que esto lo habla la ley de la Caja del Seguro Social en el artículo 70, si más no me falla la memoria, es que la externalización no se puede dar y de darse por prioridad debería ser por un periodo mínimo, hasta tanto se pueda corregir dichas anomalías. Entonces, nosotros creemos que la Caja del Seguro Social, definitivamente la Junta Directiva, debe de jugar el papel que le corresponde de orientar y vigilar el buen funcionamiento, como lo dice el artículo 28 en su numeral 1. Entonces, nosotros creemos que definitivamente, en representación de nuestra central CONUSI y de representación de toda la clase asegurada de este país, nosotros vamos a seguir insistiendo, denunciando y peleando con fuerza, donde haya que abstenerse, porque consideramos que es algo que afecta a la clase asegurada y los recursos económicos a la Caja, lo vamos a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!